Ven para acá, ven para acá, que vamos a hablar a calzón quitado y sin pelos en la lengua. ¿Cómo? Yo te voy a hacer una pregunta y si tu respuesta es que sí, más vale que tú te quedes hasta el final de este video, porque tu éxito en los negocios, tu éxito en el amor, tu éxito en tu vida personal, va a depender de la respuesta a esa pregunta. Y sobre todo, tú te tienes que quedar aquí, si ahora mismo en tu vida hay algo que no está funcionando, a lo mejor es tu vida sentimental, hay algo que no anda bien, a lo mejor es en los negocios, tu vida financiera, o perdiste tu trabajo, pero en el dinero las cosas no están bien. O quizás, si no estás bien en tu salud, quédate aquí, ¿ok? Y escucha esta pregunta, ¿alguna vez tú has dicho esto? Yo no quiero enfermarme, yo no quiero enfermarme, yo no quiero enfermarme, yo no quiero estar enferma, yo no quiero enfermarme, no quiero enfermarme, no quiero enfermarme. Si tú alguna vez has dicho eso, yo no me quiero enfermar, más vale que te quedes aquí, ¿ok? Si no has dicho eso, pero a lo mejor tú has dicho algo como esto, ay, yo no quiero un hombre infiel, no quiero un hombre que me ponga los cuernos, yo no quiero un hombre malo, no quiero un infiel, no quiero un infiel. Pero esos son todos los que se me pegan. Si alguna vez tú has pensado así o has dicho eso, quédate aquí, es más, comparte este video, porque lo que voy a decir, lo que te voy a enseñar, estoy segura que te va a caer como anillo al dedo a ti y a quien tú conoces, que sabes que no está bien en este momento. Si alguna vez tú has dicho, ay, Dios mío, yo no quiero ser pobre, no quiero tener que preocuparme por pagar la renta y no tener el dinero, no quiero ser pobre, no quiero ser pobre, no quiero ser pobre. Si alguna vez tú has tenido ese pensamiento, quédate aquí porque mira lo que te voy a decir. Que cada vez que tú dices que tú no quieres algo en tu vida y que tú dices, es que no quiero, no quiero, eso mismo es lo que se presenta en tu vida. A ti no te ha pasado, por ejemplo, que tú tienes una cita y tú sabes que tienes que llegar temprano y tú dices, no quiero llegar tarde, no quiero llegar tarde, no quiero llegar tarde. Y cuando te subes al auto, hay tremendo trancón y ya tú sabes que vas a llegar tarde. ¿Te ha pasado así? ¿Verdad que te ha pasado así? Entonces, lo que sucede es que tú no te puedes enfocar en lo que no quieres. Y ahora te voy a dar la solución, ahora te voy a dar la solución. En vez de enfocarte en lo que tú no quieres, porque recuerda esto, donde enfoques tu energía, eso es lo que aparece en tu vida. Así que en vez de así... ¡Guau, María, repite eso! Donde tú enfocas tu energía, es lo que aparece en tu vida. Y ya voy a ir a ver qué está diciendo la gente, pero escucha esto. En vez de tú decir, yo no quiero estar enferma, yo no quiero estar enferma, yo no quiero estar enferma. Enfócate en lo que tú sí quieres en tu vida. Yo lo que quiero es estar saludable. Deseo estar saludable. Deja de enfocarte en lo que no quieres y enfócate en lo que tú deseas. Por ejemplo, en vez de decir, yo no quiero un hombre infiel, no quiero un hombre infiel, yo no quiero un hombre infiel. Por eso es que se te pegan todos esos petacuernos, porque en esto es lo que te estás enfocando. Mejor di, yo quiero un hombre que sea fiel, yo deseo un hombre fiel. Enfócate en lo que tú deseas atraer, no en lo que tú no quieres. O en vez de decir, yo no quiero ser pobre, yo no quiero ser pobre, yo no quiero ser pobre. Enfócate en lo que tú deseas. Yo deseo abundancia en mi vida. Cuando tú te enfocas en lo que tú deseas mágicamente, el universo empieza a trabajar a tu favor para traer las cosas que tú quieres. Empieza a expresar lo que realmente tú quieres que se materialice en tu vida. Y yo te garantizo que eso es lo que tú vas a traer. ¡Guau, María! ¿Qué está diciendo la gente? Mira, Elizabeth Gutiérrez dice, María, no eres chef, pero sí una gran motivadora. ¡Ah, eso es cierto! Hoy estoy motivando y no estoy en la cocina. Porque he visto tantas personas en este momento que con la situación que está sucediendo, están enfocándose en todo lo que no quieren que pase en su vida. Acuérdate que tienes que poner tus pensamientos y visualizar aquello que tú quieres atraer. Y eso es lo que tú deseas. Me prometes que vas a hacer eso. Que me diga la gente, que me envíen corazoncito, que me envíen estrellas. Pues María, te están mandando muchas estrellas, muchos corazones. Blanca dice, necesitaba escuchar esto el día de hoy. Entonces, mire lo que quiero que haga, que usted va a hacer una lista de todas las cosas que desee en su vida. Olvídese de lo que no quiere. Prométame que va a hacer una lista de todo lo que desea. Te pido que compartas este video para que quede en tu muro, para que lo puedas enviar y para que otros se beneficien de este mensaje. Te doy las gracias siempre por conectarte, por ver mis recetas, por ver mis videos. Y te envío un enorme abrazo y me voy a despedir con estas palabras. Ay, 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 como María. Que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antajo, que sea de superarse.